¡Viva la fiesta! No se les ocurra moverse de la tele. Señora, se está mirando con su marido, coño, y míreme a ti, atiéndame. Y usted, caballero, se está mirándome de arriba abajo, con esa cara de cachondo que pone. Bueno, aunque este cuerpo no se ve todos los días. ¡Wow! Pero yo para lo que vine aquí no es para eso, vine para presentarle Caflorido, que mire, hay sorpresas, es un escándalo. Vamos a ver Caflorido. ¡Wow! Un astuto tragador y un cocinero bonito. ¡Muy trabajador! Con mi calle en el mentón, de un torno a pesado. Por favor, queremos dormir. Estamos desesperados. Oye. Bienvenido a Caflorido, es el mar más libre, 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 es el mar más libre. ¡Vaigamos siempre volando, que esto ya pega ya, hombre! Sí, tranquilito. ¡Me james! ¡No, tío! Dale ahí, morito, morito, dale ahí, que se va quedando sucio. Bien dicho, cariño, que este marito es un vago, no sirve para nada, bueno, para casi nada. Jefe, ser un tirano, ¿eh? Ser un explotador. Esto tiene que quedar limpio, 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 como los chorros de olor. Oh, pero es mucho trabajo, jefe, mucho trabajar, sin ni siquiera un vaso de agua, sin ni siquiera un miserable cuscús que echarme a boca sin poder lavarme. Bueno, eso no importa tanto, ¿eh? Pero no poder descansar, no poder dormir, no poder desarrollarme como un morito humano, animalito de ala. Estoy agotado, veo un túnel con luz al final y no poder más, jefe. Usted ser un explotador, un morófobo. Te voy a decir una cosa, que hice la boca, que hice la boca, que usted está aquí trabajando y yo soy el jefe. Ya está por ahí, muy buenas noches a prácticamente todo el mundo. Ya saben dónde estamos, en Caflorido, donde todo está bueno, bueno, bueno. Menos lo que hace el morito, porque la verdad que eso, sinceramente, no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Bueno, sí, al chino del bar de frente sí, porque se me quita la clientela. Pero usted tiene que entender, Florido, que tiene un restaurante, pues, apacible, tranquilo, un remanso de paz. ¿Y Caflorido qué? ¿Caflorido qué? ¿Caflorido no es otro remanso de paz? ¡Tacarra! ¡Tacarra! ¿Qué le pasa, hombre? Un ser, un ser indigno, fatal, feo, peludo, viscoso, es horrible, Florido. ¡Ah! ¡Un asesino cruel! No, peor, es mi mujer. ¡Ay, qué susto, por favor! ¡Eres un exagerado! ¿Cómo que un exagerado? Pero, pero, si es la primera vez en 20 años que mi mujer me dice que no le duele la cabeza. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Cómo que qué tiene que ver? Pues que quiere hacer mas hijos debajo de un abedul, de un pino, de un alcornoque, o de un manojo, de, de, de... Mas nunca le compro el DVD con la versión no censurada de Pasión de Gavilar. ¡Se ha puesto como una moto! Los escenarios son raros, coño. ¡Mohamed no entiende por qué canarios siempre tienen problemas con el rito de amor y de apareamiento con su esposa! ¿Qué pasa? Que no pueden... ¡No me vengas con eso! Que los canarios son muy machos. Ah, sí, 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 sí. Es cierto. Yo desde que era joven practico lo que viene siendo el sexo olímpico. ¡Ah! ¡Sexo olímpico! Practicar el sexo de forma vigorosa con muchos cuernos. No, cada cuatro años más o menos. Bueno, también la verdad que hay canarios que parecen toro por avión. Sí, por los cuernos. No, mire, Florito, no tendrá por ahí el periódico porque es que mi profesor de la facultad me ha aconsejado que le lea todos los días sin falta. Porque, ¿sabe? En el periódico se encuentran cosas fundamentales y muy importantes para el futuro de las personas. ¿Y si usted que yo no sabía que había tantas cosas aquí dentro? Pues sí, hombre, aquí mismo lo tengo. ¿Qué va a mirar? La política internacional. ¿Consulta las críticas literarias? ¿Inversiones de bolsa en Wall Street? Pero bueno, tan vulgar me creen. Yo lo que miro del periódico es lo importante. El horóscopo. A ver, dice... ¡Ay! Que soy en el amor como un huracán. Pero eso no es novedad. Eso ya lo saben sus tres exmaridos. Porque ella cuando llega hace igual que Huracán. Se lleva todo. Casa, coche, yate, cuenta corriente. ¡Ay! 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 Dejémoslo de tontería, porque yo le digo una cosa. Para mí son tonterías y machangás, porque yo no creo en los horóscopo, pero eso... Ahora le digo una cosa. Si va a leer el mío, yo soy cáncer, con descendencia de Venus y llegando arriba y después ya bajando hasta abajo está Plutón. Con la luna en el cuarto menguante, pero después al fondo a Orión, a C.C. Detrás de la galaxia pasándole al 10. Pasándole al 10. Aquí pone que... ¡Ay! ¡Ay, mi madre! ¡Es terrible! ¿Pero qué pone? Pues, pues... ¡Tíganlo con claridad! Pero es que se te manía por chillar, Josio. Dilo tranquila, tranquila. Pues dice que su vida está en peligro. Tiene usted un mal de ajo enorme. ¡Socorro! No preocupa, jefe. En mi pueblo, pueblo de Mohamed, cuando tener mal de ojo, ¿eh? Tener mal de ojo, tú poder poner ahí una crema hecha con pellejo de cabra. Y enseguida, dos días, ya puedes subir a camellas. En la joroba. Sí, joroba que no vea, porque se pone el culo como rojo mandril. Que no, hombre, que no. Lo que pasa es que le han echado un maleficio florido y le quedan nada más, como mucho, como mucho, 24 horas de vida. Seguro que ha sido el chino del par del frente. Chino mierda, este. Me quiere ver muerto. Y le digo una cosa, ¿eh? Aunque no sea de buen cristiano, el chino es la persona que más odio en el mundo. Porque es el más grosero, el más... Buenas noches, señor Florindo. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Seguramente me estaba echando de menos, ¿eh? ¿Es verdad o mentira? Ah, entonces... ...parellonando a don Nicacio, que es más pesado que un sancocho después de las 12 de la noche. ¡Florido! Me llamo Florido, ¿no? ¡Florindo! Oiga, que yo sé que usted me tiene aprecio, don Florindo. Y hablando de aprecio, mire, traigo unos equipos en la gama multipower a aprecio muy bueno. Que usted tiene muy buen ojo para el negocio. No, 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 no me nombre el ojo, hombre. Es que me recuerda que es que tengo yo un mal de ojo del ojo revirado. Y es que usted no tiene un invento, no me puede ayudar en algo. Oiga, mire, don Florindo, si usted sabe bien que yo soy el socorrista suyo. Sí. Mire, tengo para eso un suposipongo en 2000. Mire, para eso. Esto es una maravilla. ¿Y eso le va a curar? Bueno, yo no sé si le va a curar, pero como estaba en la nevera, va a tener el culito en invierno por mucho tiempo. Es verdad, mentira. Ay, entonces... Ay, jefe, yo antes que poner esa, prefiero quedar con mal de ojo, ¿eh? Tres moritos. Sí. Pues ven, 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 cuéntamelo. Porque no tiene que preocupar, yo creo que todo esto, yo creo que todo esto es mentira. No preocupes. ¿Tú crees? Sí. ¿Que es mentira? Pues haz algo, Concio, haz algo. Uy, a la orden, jefe. Claro. Es que si es mentira, es mentira. Y si son... ¡Estoy perdido! A Florido le aguarda un destino fatal. ¿Qué solución le dará el loco inventor para evitar su muerte? ¿Conseguirá eliminar el mal de ojo que le han echado? ¿Quién acudirá en su auxilio para salvarle la vida? ¿Conseguirá Florido sobrevivir al capítulo de hoy? Todas las respuestas, o casi todas, dentro de unos minutos, en la segunda parte de Cap Florido. ¡Suscríbete al canal!